Hoy me reuní con el presidente de Morena. Hablamos profundamente sobre el futuro de Morena. La historia registra que sin reconciliación no hay nación. No le importó haber dicho hace cuatro días que López Obrador era un cáncer para el país. Y generar un ambiente racional. No le importó haberse puesto en contra de Claudia, no le importó nada. Con tolerancia, con respeto. Yo soy fundador de Morena. Dices, está loco, güey. Por eso decidí quedarme en Morena. Por eso es que deseo luchar. Voy a luchar para ganar a la buena. Hola, hola, ¿cómo estás? Bienvenido a este canal. Gracias a toda la gente que nos está viendo en este momento. Buenas tardes, te deseo lo mejor. Yo soy Carlos G. Y te invito únicamente a que te suscribas a este canal. A que lo compartas. Y bueno, empezamos con esto porque... Ay, no. Comenzamos con esto que es la información del día de hoy acerca de Monreal. ¿Por qué el día de hoy vamos a hablar acerca de él? Bueno, hace aproximadamente una semana yo te enseñé y te mostré en este canal un video el cual subió él acerca y hablando, para empezar, el punto número uno, de que el cáncer de este país era Andrés Manuel López Obrador. Más aparte habló súper mal de Claudia y de todas las corcholatas que hay diciendo que no pueden hacerse autopublicidad o promoción electoral porque todavía no es, digamos, el momento y la ley y la constitución que hay que respetar, bueno, aún todavía no es la hora. Y el día de hoy el señor, muy loco por cierto, sale diciendo este mensaje que te voy a enseñar. Suscríbete al canal, compártelo, coméntanos qué opinas y ahorita regresamos. Basta abrir las redes, escuchar la radio, ver televisión, platicar con el vecino, platicar con el compañero, en la calle, en el barrio, en el transporte colectivo. La polarización está presente y la conciliación cada vez más ausente. No le conviene al país. La historia registra que sin reconciliación no hay nación. Y por eso tenemos que aprender de la historia. Yo he estado conversando con todos los partidos políticos, he estado intentando convencer de que la polarización, la crispación, la confrontación son caminos sin retorno, que nos llevan a salidas falsas, que no ayudan al entendimiento entre nosotros. No rompamos la ley, dijo él. Hace cinco días, cuatro días, que te enseñé un video, que te lo voy a mostrar al final de este video, va a aparecer para que ahí se lo veas, si no lo has visto. Está comenzando, tendrá una etapa compleja, que se caracterizarán por su proceso político intenso del cambio de régimen que nos propusimos en el 2018. Recomendaciones que en cualquier democracia se deben de observar. Por eso, quienes aspiren a ser candidatos a la presidencia de la República, tienen que observar la Constitución y la ley. No es afortunado adelantar vísperas y no es afortunado incurrir en promociones personalizadas, en campañas anticipadas, todos los partidos y los aspirantes que vulneren nuestro marco constitucional y nuestro marco legal. Se descuida la función principal en la ciudad más importante del país para proteger a la ciudadanía de este cáncer que se ha extendido en el país de la presencia del presidente Andrés Manuel López Obrador. Pero bueno, es muy seguro, muy fuerte, muy sincero, muy arbitral, muy así decía, no hay que hacernos autopromoción hasta que llegue el momento, porque si no es romper la Constitución y es romper la ley, y eso es ilegal. Tienen mucha razón. Entonces no entiendo por qué sales el día de hoy a mandar un mensaje diciendo que bla bla hoy me reuní con el presidente de Morena. Hablamos profundamente sobre el futuro de Morena, las diferencias de Morena al interior y los climas de crispación que incluso se presentan al interior, ya no solo frente a la oposición, o frente a los adversarios, o frente a quienes piensan distinto que nosotros. Pero lo podemos resolver con tolerancia, con respeto, con seriedad en el trato. Por eso decidí quedarme en Morena, luchar en Morena, y eso es lo que le expliqué al presidente nacional de Morena. O sea, reglas claras, normas lúcidas y transparentes y generar un ambiente racional, o sea, al interior de Morena. Nada ganamos con atacarnos entre nosotros. Yo soy fundador de Morena, tengo 26 años acompañando al presidente López Obrador. No soy improvisado. Sé de lo que estoy hablando y sé lo que nos ha costado construir este movimiento. Por eso es que deseo luchar. Voy a luchar para ganar a la buena. Y ser el sucesor del presidente López Obrador. Buenas noches. No le importó haber dicho hace cuatro días que López Obrador era un cáncer para el país. No le importó haberse puesto en contra de Claudia. No le importó nada. Él se queda en Morena muy propio. Sin importar también si hizo, un mes atrás, hizo chanchullos con la oposición tratando de quedar con ellos. Pero yo creo que ellos ya lo mandaron a la Berch, a la Berchcua. Entonces le dijeron, no, miquito, aquí ya no. Se había venido tres para acá, ¿no? Señor jefe, ¿me puedo volver a quedar aquí? Y pues, bueno. Ya las encuestas diré López Obrador. Las encuestas dirán quién será el ganador para representar a Morena para este 2024. Pero bueno, cada quien tiene su punto de vista, cada quien tiene su forma de ser, cada quien piensa diferente. Yo, en mi punto de vista, no voy a votar por alguien que no tiene ni siquiera palabra, güey. O sea, que su palabra no le dura ni siquiera cuatro días y duró su palabra. Bueno, o sea, güey, o sea, o sea, no entendí, güey, o sea, sí o no. O sea, bueno. Gracias por haber visto este video. Te invito a que continúes con los demás que tenemos en este canal. Suscríbete, compártelo y gracias por haber estado el día de hoy con nosotros. Yo soy Kani. Te veo la próxima, o mejor dicho, en el siguiente video short de noticias. Arroba, las noticias short. Hashtag, el día de hoy, es el día de hoy. Suscríbete, compártelo. Y bueno, compártelo. Con un video más.